He oído que la noche es toda magia Y que un duende te invita a soñar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Y que un duende te invita a soñar 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 Amarme tan pronto y yo estoy tan solo Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar